En las instalaciones principales del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja se ha cumplido la celebración del Día del Voluntariado de este organismo de socorro, cuya ceremonia principal ha sido la distinción a los miembros de este equipo dedicados 24 horas al cuidado de toda la ciudadanía. El Comandante de Bomberos, Capitán Alexander Díaz, destaca esta fecha. Hoy estamos con toda la familia bomberil, con todos los señores oficiales, suboficiales y bomberos, celebrando un momento importante. Estamos dando un reconocimiento a todos los bomberos de nuestra institución con la entrega del diploma, de la graduación del curso Bombero 1 y entregándoles un detalle especial a cada uno de nuestros bomberos que día a día se dedican a una excelente labor. Quiero en calidad de comandante felicitar a todos mis bomberos voluntarios este día. El oficial ha referido en las noticias cómo está equipado el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja y la importancia del servicio que prestan a la comunidad en general. Indiscutiblemente el servicio a una comunidad. Esto no tiene en ningún momento que decir absolutamente nada. Nos desvivimos por una comunidad. Hace mucho tiempo nuestra institución hizo una campaña de la cual decía que mientras que Barranca Bermeja dormía, los bomberos lo cuidábamos y eso es una gran satisfacción para nosotros. En el acto de celebración de tan especial fecha, el organismo de socorro entregó varios reconocimientos a personas y entidades, entre ellas a Enlace Televisión. La razón, el acompañamiento a las labores que cumple el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.